Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. Hoy te invito a encontrar un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y relajarte sin interrupciones. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a tu respiración. Toma unas respiraciones profundas, inhalando lentamente por la nariz y exhalando suavemente por la boca. A medida que te relajes, dirige tu atención hacia el centro de tu pecho. Hacia tu corazón. Imagina que hay una luz suave y cálida que emana desde tu corazón. Siente como esa luz se expande y llena todo tu ser, envolviéndote en una sensación de amor y calidez. Con cada inhalación, permite que esa luz brille más intensamente, nutriendo y sanando tu corazón. A medida que exhalas, libera cualquier tensión o carga emocional que puedas llevar contigo. Siente como tu corazón se vuelve cada vez más ligero y libre con cada respiración. Visualiza ahora una imagen o una sensación que represente el amor en tu vida. Puede ser una persona querida, una mascota o un lugar donde te sientas amado y seguro. Imagina que ese amor fluye hacia tu corazón, llenándolo de alegría y gratitud. A medida que sientes ese amor en tu corazón, envíalo hacia afuera, irradiándolo hacia el mundo que te rodea. Imagina que tu corazón se convierte en un faro de amor, iluminando a todos los que te rodean. Siente como tu amor se extiende hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tu comunidad y hacia toda la humanidad. A medida que continúas respirando suavemente, permítete sentir cualquier emoción que surja en tu corazón. Si hay dolor o tristeza, acéptalos con compasión y envuélvelos en la luz amorosa de tu corazón. Permítele a tu corazón sanar y encontrar la paz a través de tu amor incondicional. Tómate unos momentos para agradecer a tu corazón por su fortaleza y por su capacidad de amar. Agradece por cada latido que te permite estar vivo y experimentar así la belleza de la vida. Cuando estés listo, comienza a llevar tu atención de vuelta al entorno que te rodea. Abre lentamente los ojos si los tenías cerrados y toma un momento para estirarte suavemente. Espero que esta meditación centrada en tu corazón te haya ayudado a conectarte con el amor y la compasión dentro de ti. Recuerda que puedes volver a esta meditación siempre que desees cultivar el amor en tu corazón y compartirlo con el mundo que te rodea. Muchas gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Me propongo que compartas esta meditación a algún conocido que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima.